Sabemos también, y ahora sabemos también que el ex ministro de gobernación del FMLN Aristide de Valencia Pero Aristide fue el de esto, Benito Lara también, pero Aristide fue el de esto Les decía cuántos muertos tenían que haber Y negociaron la sangre del pueblo salvadoreño a cambio de votos Y eso, y eso, no lo digo yo, no lo dicen los testigos criteriados Eso lo ha visto todo el pueblo salvadoreño Tanto ARENA como el FMLN financiaron a las pandillas que asesinaron a nuestro pueblo Y que continúan asesinando a nuestro pueblo Ahora, eso está en sede fiscal y no me compete a mí como presidente resolverlo Se está en sede judicial y será la fiscalía, el sistema judicial, los que se encargarán de darle justicia Y si no, pues se la dará Dios, porque de la justicia de Dios no se escapa Ahora bien, ¿qué podemos hacer como gobierno? Hacer un plan, hacer un plan Y ahora vamos, dicen que le han dado dinero al gobierno Hasta el día de hoy, un solo centavo partido por la mitad de préstamo No ha venido a este gobierno para el plan control territorial En diciembre dicen que aprobaron la fase 2 Pero estamos en febrero y aún ni siquiera la han ratificado Dieron dictamen favorable Todos los partidos políticos dijeron que estaban a favor de la fase 3 DFirena display,show reminds himl Paraná Dijo, dieron, ¿verdad?